A ver, chapatita, vengase con nosotros, vamos a despeinar la cotorra. Ay, la cotorra está contenta porque ya es fin de semana, la comadre la ha peinado y perfumado pues le toca. Las cotranquitas. Es viernes, es viernes y a la cotorra le toca, es viernes, es viernes, no hay que dejarlas volar. es viernes, es viernes y todo se vuelve llornas es viernes, es viernes las vamos a despeinar despeinando la cotorra despeinando la cotorra despeinando la cotorra es poquita despeinando la cotorra ¡Excel! LA COTORRA ESTÁ CONTENTA PORQUE ELLA ES FIN DE SEMANA. LA COTORRA ESTÁ CONTENTA PORQUE ELLA ES FIN DE SEMANA. LA COMADRE LA HA PEINADO Y PERFUMADO PUES LE TOCA. LA COMADRE LA HA PEINADO Y PERFUMADO PUES LE TOCA. LAS COTRA VIGUITAS. DESPECTANDO LA COTORRA, 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 ¡Bravo!